Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex y hoy les traigo otro videazo señores que les va a interesar bastante ya que les traemos más sorteos para el canal en el cual vamos a estar sorteando lo que son 40.000 diamantes papu, 40.000 diamantes y tal mega sorteo de 40.000 diamantes para que se van preparando y hagan todo lo que va a decir este video para que puedan estar participando por 40.000 diamantes y sea uno de los afortunados ganadores, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer para participar? Primero que nada, Raza, en la descripción va a estar el link de esta página que como ven pues entras y te da toda la información como cuánta gente está participando y cosas así. Después de eso pues solamente le damos acá donde dice registro, ¿no? Del lado izquierdo dice registro, le damos ahí y como ven aquí señores nos va a pedir algunas cositas así que lo único que nos queda es empezar a llenarlo, ¿no? Primero que dice nos pide el ID de tu cuenta de Free Fire, eso es muy fácil señores, les voy a mostrar cómo es que se salta, que se saca el ID, pues el ID señores entran a su Free Fire, le dan arriba donde está su nombre de usuario, donde como ven en el mío arriba a la izquierda está un corazoncito, le pican ahí y aquí está su ID de su cuenta de Free Fire, ¿no? Como ven aquí yo voy a poner el mío, como ven yo ya puse aquí lo que es el ID de mi cuenta de Free Fire, puse mi nombre en el juego que es Alfonso el Rex en mi cuenta y puse que estoy en el servidor de Estados Unidos. Ahí ustedes ponen lo respectivo a sus cuentas, ¿no? Después de eso nos pide lo que es nuestro link de nuestra cuenta de YouTube, eso es muy fácil, digamos, si yo ahorita voy a mi canal de YouTube, pues el link está acá arriba. Si ustedes están en celular, pues solamente se van a un explorador, buscan su canal y pues copian el link, ¿no? Copian el link este y ya nomás lo vienen y lo pegan por acá, ¿no? Ya que lo pegan, nos pide un correo, yo puse un correo y lo único que nos falta, como dice aquí señores, es suscríbete a los siguientes canales, recuerda tener tu suscripción públicas ya que se revisará que estés suscrito a todos ellos. Bueno, antes de suscribirme a todos ellos, voy a checar mis suscripciones públicas, les voy a explicar cómo ponerlos, señores. Como ven, este es mi canal, si yo me voy a lo que son canales, ustedes en su celular va a aparecer algo igual. Como ven, hay dos versiones de YouTube, esta que es la nueva y la otra donde está la configuración de eso. Entonces aquí nosotros le vamos a personalizar canal y ya con eso aparecemos en la antigua versión, que esta aquí arriba tiene un engrane. Le picamos el engrane y ustedes tienen que tener esta casilla desmarcada para que dice aquí mantener todas mis suscripciones privadas. Pues no, nosotros la queremos pública. ¿Esto qué significa? Porque aquí se va a verificar que estén suscritos a los canales para que puedan estar participando, ¿no? Ya después de eso nos suscribimos a todos los canales. Ya que hayamos entrado a todos los canales y nos hayamos suscrito, pues nos aparecerán todos en verde, como ven aquí. Y ya solamente le damos a enviar registro. Y pues bueno señores, esto es el videotutorial para que vayan y participen en el mega sorteo de 40 mil diamantes. Ahí los esperamos. Recuerden que los premios los estaremos dando a los ganadores el día 7, 8 y 9 de diciembre. Habrán muchos ganadores y cada ganador se va a llevar 600 diamantes y el ganador va a decidir si se los gasta o los puede separar para tener un nuevo pase élite. Pero bueno, por el momento de mi parte es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Más al ratito vengo con más videos y directos. Últimamente he estado mal, pero ya que me siento un poquito mejor, pues más al ratito les traigo ya lo que es directo, video y todo eso. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño videotutorial. Y recuerden, los premios se van a dar el 7, 8 y 9 de diciembre. Así que pónganse atentos, activen campanita y todo eso. Y recuerden que siempre que estamos aquí para ustedes. Gracias por todo. Los quiero un chingo y los veo hasta el siguiente video o directo. Se cuidan gente. Bye, bye. Chau.